hola gente estoy acá voy a estar traccionando el tema de Sharif en carne viva Sharif es un rapero que he escuchado bastante bueno en su momento no porque me habían recomendado un largo tiempo Sharif ahora no me recomiendan tanto pero bueno gente volví acá con Sharif sacó temas unos días estoy para romper acá todo lo que viene siendo con youtube ya cambié más o menos no sé si se está pero bueno cambié todo seguramente vean acá en la forma cuadradito con un coso de colores y todo y así es como va a quedar definitivamente los próximos vídeos a partir de ahora esperemos que vaya de acá mejor y bueno gente vamos a ver qué onda con este tema espero que me guste pueden dejarse un like si me ayudan con eso será genial y vamos a ver wow amigo como empezó eso creo que es la primera vez que lo veo fluir de esta manera Sharif realmente creo que es la primera vez wow amigo me está sorprendiendo me está gustando con Johan el Rapsus y el Horsé y digo que uno pa todos los reales amigos leales que siempre han estado a mi vera dos por todos mis presos sintiendo la angustia en sus huesos tres por la gente bonita que nunca claudica y persigue quimeras cuatro por todos mis excesos bebiendo el agua de sus besos yo solo fumo floto en el humo hay una flor de loto mira que yo en la calle no traiciono y sin puño en mi cloja jamás decepciono pues sigo puro loco rimando pa todos mi devo oh tremendas barras se está soltando por dios o sea siempre lo noté en un lado más poético siempre pensé que su rap se dirigía más a eso tal vez igual que este tema nomás es que sea que salga de eso por decir aunque lo veo con tremendas barras me está gustando bastante este Sharif bastante y es que yo siempre he salido más guapo dentro de mis versos que dentro de las fotos soy brumeteo fui muy carareo siempre que rapeo es como si bateo lanzo la pelota fuera el coliseo no sé a ustedes pero me hace acordar mucho a Satu no sé si es por el tono de voz y por el rapeo ahora mismo pero me hace acordar mucho a Satu yo ya no me creo tanto cacareo oigo su rapeo y todo lo que yo veo es rap de fogueo y puro postureo yo sé de rimar no de la envidia sé de mimar a cada línea yo aquí no vine buscando la plata yo dentro del rap encontré una familia y a veces escribo porque eso me alivia mi rap es alquimia y hay quien se acerca y me tiende la mano y me dicen hermano tu verso es mi biblia es que si amigo hay un tema de ahí que se llama 100 frases buah buah les cuento algo que me pasó con Sharif que me miró en la historia de instagram osea me había mirado en la historia de instagram WTF osea ni me perseguía nada no sé por qué no sé que no sé si es el en realidad pero me parecía igual el check de verificado pero WTF 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 bastante bien me gustó bastante realmente wow es muy disfrutable este tema me gustaba mucho la fluidez como las barras y dira wow me sorprendió Sharif en este momento espero que ustedes hayan disfrutado conmigo este tema se puedan suscribir, dejar su like y de verdad si están acá es porque Sharif nos unió no 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 no